Bien, nueva cajita, nueva entrega del coleccionable Enciclopedia Star Wars de la editorial Planeta de Agostini Ya sabéis, esa colección de 90 tomazos 90 enciclopedias de verdad fantásticas Y ya llevamos, creo, que estamos en los números 55 a 60 Cada mes a los suscriptores nos llegan 5 tomos Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos toca esta vez Qué menú tenemos Y como siempre, ya sabéis que en nuestra página web En la biblioteca del temployedi.com Os vamos adelantando las entregas según vamos Son sacando la información Venga, vamos a, como estáis viendo, abrirlos Vienen con un forrito, un plastiquito Aparte de la caja en la que vienen metidos Y la verdad que no recuerdo qué tomos son Pero venga, sorpresa Redoble de tambores Vamos allá Venga, princesa Leia Organa Bueno, y una portada chulísima, muy clásica Vamos con el segundo Droid de protocolo y servicio Y una foto de un droid de protocolo bastante extraña No la habitual de C3PO Aquí tenemos otro de planetas y geonosis Bueno, no está mal Y otros planetas del borde exterior Creo que he leído bien Tenemos aquí Naves de la República y Separatistas Primer tomo Y bueno, el maestro Obi-Wan Kenobi Con un portadón Vamos con el primer tomo Naves de la República y Separatistas Primer tomo No sabemos si de dos, de tres, de cuatro Pero bueno, daría para un montón Como siempre, tapadura, 72 páginas El mismo formato, todos los tomos Y bueno, pues vamos a tener un repaso A todas esas características naves Que hemos podido ir viendo Como el pincho carroñero de Tarkin Lanzaderas, Lambda Bueno, las naves geonoseanas Las separatistas Todas las que pudimos ver también En la serie de animación de Clone Wars En las películas Etcétera Obi-Wan Kenobi Bueno, pues vamos a ver Qué nos cuentan De este gran maestro Y bueno, pues uno de mis personajes favoritos Sin ninguna duda Bueno, ya sabéis que Una de las temáticas De este coleccionable Es personajes Y no es el único que hemos ido viendo El de Obi-Wan Kenobi Hemos tenido unos cuantos Venga, pues tendremos toda la historia De este personaje Como hemos podido ir viéndola Pues su evolución A lo largo de las películas Tanto de las precuelas Como de la trilogía original Y luego, pues todos Sus grandes momentos De Clone Wars Etcétera, ¿no? Realmente En cómics tenemos alguna aportación En cómics tenemos alguna aportación Pero en novelas No tenemos tanto En el universo expandido Antiguo En leyendas Si que había bastante más Pasamos a Geonosis 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 Y otros planetas Del borde exterior Bueno, la portada es chulísima ¿No? Con Con el planeta de Geonosis El número 66 La orden 66 Venga, otro tomo 72 páginas Planeta de Agostini Bueno Lo de siempre Y vamos a hacer un repaso A un montón de estos Planetas del borde exterior Evidentemente Los más característicos Porque como ya sabéis Existen miles de planetas Solo en el borde exterior Planetas Como Endor Evidentemente Aquí tenemos más información Kevvir Que pudimos ver en el episodio 9 Geonosis Que es Quien se lleva Pues prácticamente La mitad del tomo ¿No? Con toda la información De las precuelas Del episodio 2 La arena Bueno Todo eso La verdad que Otro tomito Bastante interesante Pasamos A los droides De protocolo Y servicio Bueno ¿Recordáis Donde aparecía Este droide De la portada? Dejármelo en los comentarios A ver quien lo acerta Número 51 Bueno Pues no está mal Ahora lo vemos bien Y Y Poquito a poco Lo que si vamos viendo Es El dibujo De los lomos Juntándolos Todos En orden Ya vamos Vislumbrando la imagen Venga Aquí tenéis El sumario Y bueno Pues vamos a hacer Un pequeño repaso A todos esos Droides De protocolo AP5 Etcétera Que hemos podido ver A lo largo De todo Sobre todo Muchos de ellos En las series de animación Como Rebels Y The Clone Wars Pero en las películas También salían Algunos Pues Por ejemplo En las precuelas Veíamos en el Bar Este en el que iban Obi-Wan Y Anakin a ver De quien era El Dardo Y llegamos A Leia Princesa Leia Organa En este tomo Donde vamos a ver Pues un poquito Toda la historia De uno de los Grandes Pero grandes Personajes De Star Wars Bueno Nuestra princesa Evidentemente Pues La trilogía Original Va a tener Bastante peso Pero como estáis viendo Ya empezamos También con Lo poquito Que hemos podido Pues ver De ella En esa miniserie De cómic Que se lanzó En el 2015 Con su propio Nombre Y bueno Pues todos los momentos Endor La guardiana De su hermano Aquí tenemos Un poquito más De información De los cómics Y también De las secuelas Que también Tiene un papel Importante Y de hecho Vemos el fin De ella Bueno Que imagen Maravilloso General Maravilloso Maravillosos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.